Estoy a un día de salir, a ver las ondas del mar Toda mi mente está, oh no, no, en ese lugar Y es así, hay tanto para mí Buscar, dar y recibir Estoy a un día de salir, a ver las ondas del mar Toda mi mente está, oh no, no, en ese lugar Y es así, hay tanto para mí Buscar, dar y recibir, que siempre es así Y no, y no lo cambio ahora por nada Te juro que no, que no No lo cambio ahora por nada Quizás mañana entiendas porque Ir, voy a ir hasta ahí Entre sirenas y mar Darme un beso y vivir Hacia adelante Hacia adelante Voy a ir hasta ahí Entre sirenas y mar Darme un beso y vivir Mejor así El mate listo está Todo para acompañar Las olas que vendrán Y me llevarán Siempre es así Siempre es así Y no, y no lo cambio ahora por nada Que no, y no lo cambio ahora por nada Que no, y no lo cambio ahora por nada Quizás mañana entiendas porque Ir, voy a ir hasta ahí Entre sirenas y mar Darle un beso y vivir Hacia adelante, hacia adelante Ir, voy a ir hasta ahí Entre sirenas y mar Darle un beso y vivir Ir, voy a ir hasta ahí Entre sirenas y mar Darle un beso y vivir Hacia adelante, hacia adelante Ir, voy a ir hasta ahí Entre sirenas y mar Darle un beso y vivir Mejor así Oh, yo, yo Oh, yo, yo Ché, ché, ché Quizás mañana entiendas que, entiendas que te cantes Quizás mañana entiendas que, 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 entiendas que,